Más información veraz y oportuna. Sí, para continuar con la historia de ciencia y tecnología en Vegas News Radio, te comento que este martes la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA desplegó su brazo robótico y por primera vez tocó brevemente durante 6 segundos la superficie del asteroide Bennu para recolectar muestras y enviarlas a la Tierra. La transmisión en vivo del evento de la NASA mostró una animación computarizada de la operación, ya que la tasa de transferencia de datos de OSIRIS-REx es demasiado baja para una transmisión de video en vivo. Sin embargo, la nave espacial fotografió el proceso y ahora las imágenes han sido compiladas en un timelapse espectacular. El primer video está compuesto por una serie de 82 imágenes tomadas en un periodo de 5 minutos y muestra el campo de visión del generador de imágenes SAMCAM cuando la sonda se acerca y se posa en la superficie del asteroide Bennu. El antiguo asteroide Bennu se encuentra actualmente a más de 320 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ofrece a los científicos una ventana al sistema solar primitivo, ya que se formó hace miles de millones de años y podría contener elementos que quizá ayudaron a sembrar la vida en la Tierra. El equipo de la sonda tardará aproximadamente una semana en confirmar cuántas muestras fueron recolectadas. Si el evento logra obtener suficiente material, la nave espacial comenzará en marzo de 2021, su viaje de regreso a la Tierra, donde tiene planeado llegar en 2023. De lo contrario, la misión se preparará para otro intento de recolección de muestras en enero próximo. Interesante, ¿verdad? Te comento en Vegas Radio.